Padre, en el nombre de Jesús te pido por la familia de Honduras que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y que el corazón de los hijos se vuelva a los padres y que los padres vuelven su hogar como una bendición que te aconsejo oportunos a sus hijos guarda cada familia de Honduras que nunca le falte nada en el nombre de Jesús, amén